Bayama, Monumento Nacional, 9 de agosto del 2012. En la ciudad de Bayama, en la provincia de Granma, en el barrio de Mabay, ubicado en una zona rural de esta ciudad, las autoridades de la salud pública declararon este barrio como una zona de emergencia y peligro para la población por la epidemia del cólera, donde han movilizado a todas las instituciones de la salud para dicho lugar, ya que han fallecido personas por causa de esta epidemia y ha afectado a las personas más pobres de esta localidad, por lo que estos ciudadanos no cuentan con agua potable y alimentos suficientes. Y el gobierno ni el Partido Comunista se ha tomado la tarea de suministrar agua y alimentos en perfectas condiciones para evitar la propagación de esta peligrosa enfermedad. En horas de la mañana del día de hoy, fueron detenidos los activistas del Movimiento Jóvenes de Bayama, Armando Pacheco Rodríguez y Lestelora Carbonell, por la seguridad del Estado en la terminal del ferrocarril y fueron conducidos a la unidad de policía conocida como la tercera por más de cuatro horas. Para impedirle que viajasen al barrio de Mabay, para que no contactaran con las personas de ese barrio y se nutrieran de información de lo que allí está sucediendo en cuanto a la epidemia del cólera. Fueron amenazados por el mayor Andrés de la Ciudad del Estado que de continuar con esta actividad serían procesados a los tribunales por desobediencia a la Ciudad del Estado. Reportó de Bayama Cuba, yo Andrés Montoya, Javier, presidente del Unión de los Jóvenes de Bayama, por una Cuba democrática.